Marzo 76 Hay un tema de una banda que se llama Marzo 76 que dice te podés reír de mí y yo me voy a reír de vos, pero hay otros que se ríen de los dos. Dice la canción, ¿no? Mientras no vayamos entendiendo que somos sujetos diferentes pero iguales y no vayamos comprendiendo también al otro y a la otra, para el que está al lado nuestro y nos pongamos en su piel y vivamos en su piel lo que vive el otro y la otra, digamos, no podemos pensarnos como sujetos transformadores de la realidad y, como tal, tampoco podemos pensar en un cambio verdadero y profundo. Y para hacerlo de verdad hay que hacerlo con todos, con todas y con todos, con el que falta, con el que no está, con ese pibe que fue abusado y que tiene esa carga encima y que tiene que estar fumando Paco y que son los pibes que después llenan las cárceles y entenderlo y recuperarlo y transformar. Se puede recuperar. Se puede. Y te lo dice una persona que ha atravesado y, digamos, situaciones tremendas y que sí se puede. Que, digamos, que se puede. Y más, se puede cuando lo haces, digamos, apoyándote en el otro. No lo podés hacer sola o solo. No hay una construcción posible en soledad. No hay una construcción posible en soledad. Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Amancay Diana Zacayán. Trabajo para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Vivo en Gregorio de la Ferrere. Nací en la provincia de Tucumán y soy una militante de los derechos humanos y una militante de los derechos por igualdad de género. Trabajo para la Nación Bueno, mi infancia viviendo en extrema pobreza, digamos, ¿no? Con una familia que de repente me trajeron a los nueve meses. Yo nacida en Tucumán, ¿no? Y un padre que trajo con el sueño a esa mujer para acá y que la llenó de hijos, digamos, y se convirtió en un alcohólico. Y toda una situación de, digamos, de maltrato en un contexto de extrema pobreza, de violencia familiar. Y, digamos, la escuela fue el lugar de refugio, un poco, si se quiere decir. Hasta el momento en que la escuela se convierte en la institución que te expulsa por empezar a manifestar tu identidad, ¿no? Y ese momento fue entre los 14 y 16 años. Entre los 14 y 16 años, sí que, con todo un contexto, digamos, de estas características, vos tenés a una persona, digamos, con consejos de otras pares que lo único que pareciera como salvaguarda y refugio es la prostitución, ¿no? Entonces, el primer consejo es siliconarte y ir a prostituirte. Era. Porque nosotros dejamos de ser una comunidad como nos reconocíamos antes para convertirnos en un colectivo, ¿no? Y nos convertimos en un colectivo a partir de que empezamos a reconocer en nosotras mismas de que éramos sujetas que vivíamos en extrema opresión y empezamos a hacer una mirada crítica de esa realidad y a partir de esa mirada empezar a transformarla. Y, digamos, cuando empezás a transformarte vos, empezás a ver cómo también alrededor, digamos, van transformándose otros, cómo repercute también en tu amiga, en tu compañera, en tu hermana, en tu par, ¿no? Con esa especificidad que tiene vivir en el conurbano, ¿no? Que es, digamos, ligar esto de sufrir tu condición, el peso social que tiene y cultural, ser travesti en el conurbano, atravesado, digamos, por la cuestión de la pobreza, ¿no? Entonces, ahí es cuando nosotras, cuando vislumbramos que somos sujetas sociales de señalamiento, de persecución, de hostigamiento, también lo que quiero explicar, que no me sale por ahí, un poco es que tratamos de ligar esas luchas, ¿no? La lucha de un mundo por la igualdad de género con la lucha de clase, digamos. Esa es porque nos atraviesan esas dos cosas. No es lo mismo, digamos, una travesti ser Florencia de la B, digamos, que ser una travesti que vive al costado del Seamse en González Catán, digamos. Ahí hay una cuestión de clase, digamos. No es que nos hermana el ser travesti, digamos. Hay que, digamos, que separar, hay que hacer una separación porque hay travestis que son de derecha y travestis que son de izquierda, y ahí también todo un pensamiento, digamos, que fue nutrido, digamos, por nuestra alianza estratégica con el movimiento de mujeres, por haber pasado por las madres, por haber conocido a las Madres de Plaza de Mayo, por haber hecho nuestras carreras ahí, la mayoría pasamos por ahí. Y ahí fuimos construyendo también nuestra identidad. Nuestra ley de identidad de género que salió no hubiera sido la mejor del mundo si no, digamos, si no partía de entender la identidad como lo entendimos a partir de que conocimos a las Madres de Plaza de Mayo, ¿no? Mi momento de transformación fue haber atravesado, digamos, por esa carrera, como sujeta, digamos, social y como sujeta de derechos pensantes, digamos. También para poder usarla en la organización y en la construcción de redes sociales. Yo vengo de ahí, de la militancia del Partido Comunista de la Ferrere, y hoy estoy en Colina, digamos, de Derechos Humanos, pero también en la Ferrere, ¿no? Pero siempre, digamos, siempre laburando en el barrio. Nosotras, como organización, digamos, tuvimos como pasajes, ¿no? Una impronta como más, si se quiere, de denuncia y de protesta. En un primer momento, el nombre de nuestra organización es Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación. Un poco porque también en el contexto en el que nació, digamos, en el año 2001, en plena crisis económica, política y social, y nosotros veníamos de la mano del movimiento piquetero, digamos, enamorada del Movimiento Territorial de Liberación y le pusimos un nombre medio copiado. Pero me gusta la palabra liberación. Digamos, no es un mal nombre, ¿no? Y un poco la impronta fue de protesta, de acción urgente en caso de hostigamiento policial y de denuncia, de visualizar, digamos, que existía, digamos, esta persecución, este hostigamiento. Y después la denuncia se fue transformando, digamos, en política concreta. Eso sucedió cuando, a partir del año 2004, digamos, si quiere decir cuando se inicia la gestión de Néstor Kirchner. Y ahí es que nosotras entendemos el gesto, digamos, y el momento, y nos metemos de lleno a promover políticas públicas. Una ley no tenía que solo cambiar el nombre en el documento, que es importante decir, claro, pero que tenía que reconocer nuestra identidad y en ese reconocer nuestra identidad, reconocer que el Estado había violado sistemáticamente nuestro derecho a reconocernos como sujetas de ciudadanía, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que la ley, esta de identidad de género, que se aprobó una de las mejores en el mundo, y me siento, digamos, orgullosa de haber sido parte de la construcción de esa ley también, digamos, es una bisagra que nos viene a decir que el Estado en realidad nos invita a resarcir el daño que históricamente ha hecho nuestra comisión. De hecho, la propia presidenta, anteriormente lo había hecho Randazzo, después la presidenta y otros ministros también pidieron, digamos, perdón, disculpas, digamos, por tantos años, digamos, de abandono por parte del Estado. Un colectivo que tiene un promedio de vida de 32 años, que el 84% no terminó sus estudios primarios, que apenas el 64% llegó a la secundaria, que el 3% pudo llegar a los estudios terciarios, que el 74% no asiste a los hospitales públicos. Yo no conocía cuál era la realidad del colectivo travesti hasta que nosotras pudimos editar lo que fue el informe que fue hecho por Alit, digamos, y las Madres de Plaza de Mayo editando ese relevamiento que se hizo sobre el colectivo travesti, después materializado en un libro que se llama La gesta, el nombre propio, editado por las Madres de Plaza de Mayo, año 2006. Y Eve dice, bueno, ahí nos dimos cuenta que ustedes eran percibidas como nosotras, pero en la democracia. La verdad que el proceso de construcción por la ley de identidad de género ha sido interesante, digamos, quizás no ha tenido el impacto que se merecía, digamos. Y el debate también no ha sido, a mi entender, lo suficientemente largo como lo fue sí el del matrimonio igualitario. Hay una diferencia que quiero hacer, a pesar de que son dos leyes muy importantes. Digamos, una ley que es una extensión de un derecho civil asimilable a esta, al derecho liberal, porque está en juego, digamos, la herencia, ¿no? Y la otra es una ley de derechos humanos, porque está en juego la vida, en este caso, la vida de miles de travestis que mueren por causas que podrían haber sido evitables. Mucha segunda causalidad de muerte en estos informes que te comentaba anteriormente es la aplicación de silicona industrial, ¿no? La aplicación de aceite de avión. Y se para entre ejes esenciales, que es la no discriminación, la despatologización y la desmig... Digamos, no tenés que pasar por un proceso de judicialización, ni ir al médico, ni que una serie de expertos te diga que vos sos quien realmente decís ser, ¿no? Digamos, este es el momento en que hay que, digamos, resarcir el error o el daño, repararlo, digamos, porque se abre, nos invitan, digamos, a gozar de los derechos económicos, políticos y sociales a partir de ser reconocidas como, digamos, sujetas de derechos. Pero, digamos, hay todo un daño que se ha causado contra nuestro colectivo que hay que repararlo. Y nuestra organización también tiene una posición al respecto de la prostitución. Nosotras entendemos que hoy es una situación obligada y que es la única alternativa por la cual nuestras compañeras tienen que estar en esas condiciones y que es el único sustento. Y, en muchos casos, también para otras familias. La misma compañera trans en situación de prostitución mantiene, quizás, a toda una familia, a todo, digamos... Y nosotros tenemos una mirada en relación a la prostitución. Somos, en este caso, abolicionistas. La prostitución tiene tres posturas. Es el abolicionismo, el reglamentarismo y el prohibicionismo. Bueno, hay estas tres posiciones, digamos, en relación a la prostitución. Una, digamos, que estamos hablando siempre de la prostitución individual, ¿no? El ejercicio por voluntad propia de la prostitución, digamos. Por voluntad propia, entre comillas, digamos. Bueno, vos tenés derecho a decidir, digamos, a los 13 años cuando fuiste expulsada de tu casa, sos una niña travesti y tirada a una ruta de conurbano, digamos. ¿Tuviste derecho a decidir? No sé. Nosotros no estamos a favor de prohibir. Tampoco estamos a favor de que la prostitución sea reconocida como un trabajo, digamos, que se regalamente. porque entendemos que la prostitución es una situación de explotación. En nuestro caso, en el caso de las personas travestis estoy hablando, es una situación de explotación y es una violación sistemática de los derechos. Y me parece que, en ese sentido, la participación en los consejos consultivos, por ejemplo, en La Matanza, donde nosotras también vamos a participar, estamos participando, la participación de los jóvenes es recreativa, digamos. Y de ahí vas viendo cómo se van, digamos, armando murales, se van armando radios, donde se van armando murgas, donde se van... Y me parece que esa es la batalla contra la cultura que intenta pisotearnos y estigmatizarnos. Hay un trabajo de base en las calles y en el barrio que está produciendo ese cambio, que es lento. Pero que así se generan los cambios que son para siempre. El ex militante travesti, 37 años, de la provincia de Tucumán, pero vive en La Matanza, el partido más poblado de la Argentina, y hace unos días se presentó como candidata a defensor... ¿Por qué no las personas travestis no podemos discutir, ocupar lugares de decisión y de poder? Si hemos demostrado que fuimos capaces de transformar nuestras vidas, de armar leyes, de hacer políticas públicas... Y en ese sentido, digamos, fue interesante haber, digamos, sido candidata a defensor del pueblo hace dos años atrás para La Matanza, digamos, porque, digamos, primero le dimos visibilidad en el conurbano a una, digamos, a un proceso que la gente desconoce. de cómo se elige a un defensor del pueblo. Le dimos visibilidad a eso. Y después pusimos también en debate sobre si nosotros estábamos preparadas para discutir, digamos, y disputar espacio político, para ocupar espacio en decisión de la política, ¿no? Y me pareció en ese sentido, más allá de haber perdido, digamos, de haber quedado en segundo lugar, un momento importante en la política, sobre todo de La Matanza y con el apoyo que teníamos, porque creo que fui la candidata con más apoyo institucional, de organizaciones sociales, locales, internacionales, digamos, y los señores, digamos, me gustó porque tuvieron un gesto noble, porque también sentados en la mesa con ellos reconocieron que estaban frente a un cuadro político y eso fue muy fuerte para mí, digamos. De pasar a estar en una situación donde un policía te da una patada y te dice que sos un puto y que no servís para nada. A un momento en tu vida donde te dicen de que sos un cuadro político y que podés estar ocupando ese lugar, que lo reconozcan, que no te hayan votado, pero que por lo menos lo reconozcan, digamos, me dio una satisfacción muy fuerte, digamos, a nivel personal, pero también lo personal es político, ¿no? En ese año, digamos, fue en 2012, pasaron cosas tan interesantes como ir a representar, digamos, a la Argentina en las Naciones Unidas, digamos, en la OEA, en realidad. Vivir ese contraste, digamos, es, digamos, lo que me hace elegir seguir viviendo y pensar en que el lugar en el que estoy es el lugar donde yo pertenezco, donde ya he construido mi vida, ¿no? Y donde yo quiero producir los cambios ahí, alrededor de ese lugar, de la Ferrer, de la Matanza. Es mi territorio. Decir Diana Zacayane es decir la Matanza. Eso es lo que más, digamos, me gusta de vivir en el conurbano, de seguir pensándome en el futuro en el conurbano, en entramar propósitos, en entramar las luchas con nosotros para cambiar la realidad en ese lugar, en ese contexto, en el conurbano, en la Ferrer, en la Matanza, queremos cambiarlo. Nuestro sueño es ese poder popular, digamos. Y en eso vamos encaminados a construir. El poder popular no se construye solo, se construye en diálogo con el otro, en diálogo y en constante relación, en constante solidaridad con el otro. Si me darían a elegir, a pesar de las cosas que me sucedieron, digamos, donde nacer, donde vivir, digamos, porque nací en Tucumán, elegiría, digamos, vivir en la Ferrer. Haber nacido en el lugar donde vivo, digamos. Muchas veces reniego por algunas cuestiones que están relacionadas con el tiempo, con la distancia, con algunas cosas que pasan solamente, digamos, en la ciudad, ¿no? Pero, digamos, me parece que es un lugar interesante, un territorio, sobre todo en la Matanza, ¿no? Un territorio tan, digamos, tan complicado para mirarlo, para analizarlo, para pensarlo en términos políticos, ¿no? Mirarnos más como ciudadanas y pensarnos más como ciudadanas, más allá de ser travestis, digamos, ¿no? Somos sujetas que vivimos y convivimos constantemente con otros sujetos y con quienes nos vamos relacionando, con quienes vamos construyendo redes porque tenemos sueños en comune, porque creemos que es posible construir un mundo mejor, porque creemos que es posible construir desde el amor, a pesar de que nuestras vidas fueron atravesadas por la violencia, en la niñez, en muchos casos, a pesar de que muchas de nosotras y muchas fuimos víctimas de abusos, ¿no? persecución de la policía, de que se puede construir con amor, de que se puede construir en redes, que se puede articular con fuerza para soñar ese mundo en el que entremos todos y todas, ¿no? me parece que ahí está la clave, digamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!